El dato ha salido estos días, porque esta gente no quiere oír datos. Cuando tú has hablado antes de la brecha salarial, que no es del 30% ni mucho menos, si vas poniéndola en su orden, luego las inspecciones del Ministerio de Trabajo han detectado el 0,0. ¿Por qué? Pues porque la gente protesta. Si a ti te están pagando menos por el mismo trabajo, con el mismo horario, con el mismo todo, está la inspección de trabajo que te protege y efectivamente no hay prácticamente expedientes abiertos. Pero es que tampoco les interesan las cifras estas de que si somos los terceros de Europa, que si hay más mujeres diputadas en España que somos el tercer país en mujeres diputadas. Aquí os tengo preparado, ¿sabéis quién dirige las mayores compañías tecnológicas en España? Todo mujeres. Google, LinkedIn, Twitter, IBM, HP España, Facebook, Amazon, todos son mujeres. Coro Castellano, Elena Herrero, Marta Martínez, todas. ¿Y Adriana Lastra dónde está? Mira, son todas mujeres. Busca Adriana Lastra. Todas mujeres. Busca Begoña Gómez. Todas mujeres. Busca Carmen Calvo. Las mayores compañías tecnológicas del mundo en España, Google España, Mujer, IBM España, Mujer, LinkedIn España, Mujer, Twitter España. Carmen, si me permites, por favor. Pero déjame que veamos la reacción. Cada oveja con su pareja. España no es un desastre, hombre. Pablo Casado, Partido Popular, Rocío Monasco.